Es tendencia en redes sociales amigos, estas imágenes de la batalla entre un tanque ruso T-90 y el estadounidense Bradley, que quedó captada en video hace pocas horas. En las redes sociales se habla, se discute activamente sobre las imágenes de la colisión de combate entre este vehículo de infantería Bradley, estadounidense operado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, y un tanque ruso T-90 que tuvo lugar en la zona de Abdybka. A pesar del fuego intenso del cañón BMP de 25 milímetros, el lado ucraniano no pudo destruir el tanque dañado. El hecho ocurrió cerca del pueblo de Estepoboye, cerca de Abdybka, el día 13 de enero del 2024. Según información difundida por medios de comunicación rusos y ucranianos, al comienzo de la batalla el tanque ruso habría perdido la capacidad de apuntar fuego debido a daños en los dispositivos de vigilancia. El tanque Bradley aprovechó la circunstancia, disparando al tanque ruso durante mucho tiempo. Se activaron los sistemas de bloqueo y las unidades de protección dinámica del tanque. Los intentos fueron fallidos de la tripulación del T-90 de tomar represalias y se debió a un fallo del mecanismo de rotación de la torreta del tanque, lo que provocó su rotación incontrolada. A pesar de las dificultades, el piloto ruso logró dejar al tanque en el campo de batalla. La tripulación del tanque abandonó el vehículo de combate y lo dejó allí estacionado. Mucho se habla de una victoria para los ucranianos en esta zona que iban especialmente los pilotos del Bradley, pero también es cierto y se comenta la destreza de los pilotos rusos del tanque T-90 ruso en la zona donde estaban siendo aniquilados y la resistencia de la estructura del tanque T-90 ruso que fue imposible ser destruida por la artillería del Bradley norteamericano.